La inmensa extensión de las estepas cubiertas por la blanca ni el resto y son de este presidio las murallas tan altas que ni el sol se vio alumbar las celdas por la nieve están cubiertas y dentro de una celda un hombre está sus ojos afievar a todo infantal vas y canta esta canción que hace llorar Sonia, Sonia, tus cabellos negros ensueño mil veces, deseo nunca yo podré olvidarte tú del Volga eres bella flor Sonia, Sonia, mi existencia muere encerrada en esta gran prisión y antes que la nieve me aprisione el corazón quiero llegue a ti mi maldición cuando era de mi esposa yo te amaba y con mi amor la vida yo te di y ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí tus labios y otros labios eran fresas y a un hombre vi que el cuello te ciñió entonces mi puñal hundí en su pecho y el juez tan solo a mí me condenó Sonia, Sonia, yo no sé si existes nada de este mundo llega a mí son lordas de cosacos y hambrientos lobos hay aquí aunque mi recuerdo en tu memoria por ser todichosa ya no esté en tus sueños cual pantalma apareceré y esta historia te recordaré